A mi jardín hemos llegado, todos contentos en gran unión. Feliz es todo, nos saludamos con alegría y con amor. Esta casa es mi jardín, cada niño es una flor. La maestra, la jardinera que nos cuida con amor, amor. Cuando me levanto por las mañanas, lavo mi carita con agua helada. Cepillo mis dientes, peño mis cabellos, tomo el desayuno y me quedo en casita. Y digo, buenos días mis niñas, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días mis niñas, ¿cómo están? Haremos lo posible por estar siempre unidos. Buenos días mis niños, ¿cómo están? Muy bien mis amores, bello, precioso y hermoso. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecen? ¿Bien? Muy bien, excelente. Bueno mis amores, hoy día estamos miércoles, miércoles, el tercer día de la semana. Miércoles 12 de agosto del 2020, ¿ya? Y hoy día mis amores, vamos a empezar la clase con plan lector. Nosotros vamos a buscar nuestro manual, que es la última lectura que tenemos de plan lector, para acabar ya el manual. Vamos a buscar nuestro manual, para hacer el último ejercicio de plan lector, ¿ya? Ustedes me van a prestar mucha atención, porque luego les voy a hacer unas pequeñas preguntas, ¿ya? PagRe... Dice así, en nuestra hojita de plan lector de nuestro manual, dice así, mi pato, gollo. Dice así el título, mi pato, gollo. Presten atención, este es mi pato. Mi pato se llama gollo. Goyo es muy curioso. Goyo es muy curioso. Él es de color blanco. Él es de color blanco. A Goyo le gusta nadar en el lago. ¿Prestaron atención? Ahora se lo voy a volver a repetir. El título dice, mi gato, mi pato, Goyo. Mi pato, Goyo. Dice así, este es mi pato. Mi pato se llama Goyo. Goyo es muy curioso. Él es de color blanco. A Goyo le gusta nadar en el lago. ¿Ya? ¿Me prestarán mucha atención? Ahora, mis amores, ustedes me van a responder las siguientes preguntas. ¿Quién es Goyo? ¿Quién es Goyo? Muy bien. Luego me van a responder la segunda pregunta. ¿De qué color es Goyo? ¿De qué color es Goyo? Muy bien, mis amores. Muy bien. Ahora, vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo es Goyo? ¿Cómo es Goyo? Exactamente. Muy bien, mis amores. Ahora, ¿qué le gusta a Goyo? ¿Qué le gusta hacer él? ¿Qué le gusta hacer a Goyo? Excelente, mis amores. Bueno, mi vida. Ahora, ustedes en su cuadernito, en el manual de Plan Lector, ustedes me van a responder estas preguntas que están acá. Las que acabamos de realizar. Me las van a responder en el manual. ¿Ya? Es todo por Plan Lector, mis amores. Ahora, vamos a continuar con otra materia, otra área más ahorita. ¿Ya? Chao, chao. Cuídense mucho. Besitos, mis amores. Goyo precioso y hermoso. Estoy muy contenta con lo que hasta ahora han logrado y han realizado. ¿Ya? Gracias a las mamitas por ese apoyo que están con sus bebecitos apoyándonos ahí. Les doy muchas gracias a ustedes, mi bebecito, y a sus mamitas también. Gracias, besitos. Chao, chao.